Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie, tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo armó, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie, tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la isla, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie, tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será Con ella Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde me un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta En la tengo polestia contra mi sherry Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To'a la baby Quiere un party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Tú pa' darmelaje que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Lo que teruktural es particularmente Tres hora para ser espières ¿No me quieres dar la pregunta? ¿Cómo se mueve solo tú en unكلón? ¿Qué le Guarda? Por más que me pierde Gracias por ver el video.